En el caso de Carla Luna, Américo Garza y Carla Panini se siguen revelando detalles que van llenando de sorpresa y asombro a todo el público. Pues hoy se supo que la familia de Carla Luna quiere honrar su memoria realizando un libro sobre lo que fue su vida. Pero al parecer esto no puede llevarse a cabo hasta que Américo Garza lo autorice, y es que la familia de la comadre Morena se acercó para hacer los trámites de esta publicación y encontraron un documento legal donde nadie puede utilizar el nombre de Carla Luna, pues todos los derechos pertenecen a su exesposo Américo Garza. La familia tuvo acceso a un documento en el que se les niega el registro y tendrían que mirar qué alternativas tomar para poder llevar a cabo este libro. También se supo que la familia realizaría una miniserie de las lavanderas de la mano de Telemundo. Se comentó que esta miniserie tendría como productor ejecutivo al empresario Felipe Silva. Las grabaciones se realizarán en Guadalajara, Mazatlán y Tijuana y se tiene pensado que las grabaciones inician en agosto de este año y su estreno sería en el mes de diciembre. Por otra parte, el público expresó su indignación pues ven como algo ilógico que sea Américo Garza quien se siga lucrando con la imagen de su difunta esposa luego de conocerse todo lo que le hizo en vida. ¿Crees que es justo que Américo sea quien pueda lucrarse con el nombre de Carla Luna? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el video suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos.